Buenas tardes, Edgardo. Así es, Kevin. Joshua Solorzano Hernández es acusado por el asesinato contra el exfiscal Edwin Eginguri. Hoy ya cumple siete meses. Siete meses de estar recluido en la Penitenciaría Nacional en Támara. Me encuentro con Ais López, apoderado legal. ¿Cómo está en este momento la acusación? ¿Cómo va el desarrollo del juicio? Bueno, buenas tardes. Entonces, celebramos la audiencia preliminar el lunes. La audiencia preliminar es una audiencia muy especial dentro del proceso penal porque determina prácticamente una vuelta de esquina entre lo que es la fase preparatoria de un juicio y la celebración del juicio. De tal manera que nuestro sistema está diseñado para que en la audiencia preliminar se determine la necesidad de realizar un juicio oral y público y las consecuencias que ello conlleva. En este caso específico de Kevin, celebrar un juicio oral y público significaría que el juez emitiera un auto de apertura a juicio, mantener a Kevin recluido por más tiempo y por eso la gran responsabilidad que tiene el órgano jurisdiccional en este caso de resolver únicamente en base a las pruebas, hacer un ejercicio de razonamiento íntegro de esa prueba y determinar en base a ley. De tal manera que, sin lugar a dudas, es un momento crucial para todas las partes en el proceso, particularmente para el imputado, máxime que en este juicio de poco en poco se han ido desvaneciendo muchas situaciones que al principio se establecieron en su contra y que diferentes medios de prueba han ido aclarando poco a poco. ¿Como cuáles? Como muchos, las declaraciones iniciales dadas por él, por su mamá, por su compañero, hoy resultan confirmadas, por ejemplo, con vaciados telefónicos ya completos de la empresa respectiva que indican la existencia de esas llamadas que le practicó su compañero que iba a pasar por él en el momento que en el otro lado estaban ocurriendo los hechos y que hoy están confirmadas también por dictámenes periciales que confirman precisamente la existencia de esas llamadas, la ubicación de los teléfonos al momento de realizarse esas llamadas, también el video que en algún momento presentamos ante el órgano jurisdiccional, hoy ya un perito del Ministerio Público ha dicho que ese video es objetivamente confiable, que reúne todas las condiciones de legitimidad y en consecuencia hay un sinnúmero de pruebas, estudios socioeconómicos realizados a Kevin donde el propio Ministerio Público ya ha evidenciado que Kevin se ha dedicado a estudiar siempre, que pertenece a una familia integrada, amorosa, donde los papás sufren el día a día del trabajo diario para mantener esta familia. Es decir, diferentes medios de prueba que cada vez confirman que Kevin no participó en el hecho, que descartan como malas voces lo han dicho, que Kevin era un marero, hasta un examen, un dictamen pericial del Ministerio Público se ha realizado en su integridad física y se ha establecido que el tatuaje que tiene es del nombre de su papá, de la fecha de nacimiento de su papá y eso ha sido confirmado con la propia partida de nacimiento de su papá. Es decir, todos estos elementos de prueba de poco en poco han demostrado que Kevin no ha participado en este hecho. ¿Abogado, para cuándo tendrán ustedes la respuesta del juez, si van o no? Bueno, nosotros nos abocaremos mañana al juzgado de letras en la mañana, en horas de la mañana, para notificarnos de esa resolución que seguramente ya ha sido proferida y mañana podremos entender cuál es el futuro de este caso. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Edgardo, luego de esta información, con ustedes.